Háblame, diosa, el ascenderiado que anduvo tras de arruinar la ciudad de Troya, errando. Vio pueblos, conoció el genio de muchos y tuvo que padecer con su alma por los mares, buscando retornar a su patria y salvar tanto su vida como la de sus compañeros. Ellos, insensatos, devoraron las vacas que eran del sol paridas y así no vieron ya la luz del regreso. En tanto, tú, diosa, comienza donde gustes tu relato. Estas son las primeras líneas de la odisea de Homero, en la versión que yo mismo perpetré hace algunos años, siguiendo el ejemplo de Alfonso Reyes. Se trata de uno de los dos grandes poemas épicos que están en el origen de nuestra literatura. Pero cuando hoy oímos la palabra épica, pensamos casi inevitablemente en un héroe que va a realizar hazañas que marcarán para siempre la historia, sobrehumanas o casi sobrehumanas. Pensamos en un héroe que salva a la humanidad o a su patria o a su tribu o ya de perdida a su familia. No obstante, el protagonista de la odisea realmente solo logra esto, sobrevivir y volver a su casa, a su cama, a los brazos de la persona que ama. Dichosos los que esquivaron la muerte y la ruina y a salvo de mar y guerra dormían en casa. Odiseo añoraba con dolor su mujer y su patria. En la playa lejana se imagina el ansiado retorno, pero alguien lo retrasa. Es la diosa Calipso quien le impide volver. En sus cóncavas grutas quiere hacerlo su esposo y le ofrece su cuerpo y un eterno retoso. Ulises, el héroe de la odisea, va a rechazar una vida sin esfuerzos, sin retos, sin dificultades, sin tiempo y sin arrugas al lado de los dioses porque prefiere la vida imperfecta junto a sus seres queridos. Yo soy Pablo Goyosa y hoy les vamos a ofrecer casi una hora de retoso verbal. Bienvenidos. Hace dos semanas citaba yo una frase de la insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Esta semana que pasó, nos despedimos de él, falleció este gran escritor centroeuropeo. Ahora, afortunadamente y también desafortunadamente, tenemos cada vez más conocimiento de la Europa oriental y de la Europa central. De esa bella Europa también olvidada mucho tiempo por los europeos occidentales. Bueno, pues recordando algunas de las bellas frases de Milán Kundera, recuerdo una que me gusta mucho. Allí donde el corazón habla es de mala educación que la razón interrumpa. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Al llegar este momento, siempre me pongo a pensar que si es sábado en la noche, tenemos que platicar. Yo soy Eduardo Casar y todos ustedes tienen su propio nombre propio. Y la breve si es bueno, dos veces bueno. Congelado de hielo y escarcha, mi pincel de escribir no puede expresar lo inexpresable. Envíame palabras a través de las ocas salvajes que vuelan al norte. Tan seguido como ellas volando, pasan nubes. Escríbeme constante. Son palabras del diario de la dama Murasaki. Es Murasaki Shikibu, esta autora japonesa que vivió a caballo entre los siglos X y XI y a la que se le atribuye una de las primeras novelas de la historia universal literaria, que es Historias de Henchi. Bueno, también es muy famosa por este diario. Ella era tutora y dama de compañía de la emperatriz Shoshi y en ese momento tenía un diario donde contaba los secretos y lo exclusivo de esa corte japonesa y las rivalidades, las intimidades, los nacimientos, en fin, las relaciones que hay dentro de un sitio tan peculiar. Era observadora, tenía mucha psicología humana y nos regaló pasajes estupendos como este. Nosotros aquí, nuestra cita no es diaria, es semanal, así que les ofrecemos un semanario, una devoción a las letras y pues quizás no sean secretos, pero desde luego sí son siempre dichosos. Bienvenidos, bienvenidas. Bien, pues desde muy temprano preguntábamos en nuestras redes sociales lo siguiente, estamos levantando una especie de sondeo, por llamarlo de alguna manera. Les preguntábamos en qué país se habla el español cuya sonoridad te gusta más. Lo vamos a hacer por países y si alguien menciona regiones, por ahí alguien mencionaba Andalucía, Yucatán, o si alguien menciona incluso, no sé, estratos sociales, pues se acumulará por país en la medida de lo posible y todos los votos contarán. Está buena la pregunta porque cuál te parece mejor, que no siempre es el mejor, no, no, el que te gusta más por la razón que sea. Y no, por la sonoridad. Sí, pero bueno. Porque pueden ser distintas cosas, el vocabulario es distinto, pero los gustos no se puede decir que uno sea mejor que otro, porque a ti te gusta. No, claro que no, sí, sí, sí. Es una cuestión simplemente de gusto. Subjetiva y bonita. De gusto, sí, una cuestión de gusto, ¿no? De gustos y quizá recordar que nadie habla un español neutro, eso no existe, no existe un español sin una música particular, ¿no? Por más que el que nos parece más neutro es justamente el que nosotros mismos hablamos, ¿no? Pues sí, es el que mejor entendemos. Somos más ciegos, eso es como los peces, si alguien no ve el agua es el pez, ¿no? Si alguien no tiene una idea clara de lo que es el agua, pues es el pez, bueno. Sobre todo de las profundidades, los peces voladores, pues yo creo que sí se dan un poco. Ah, sí, sí, ándale. Bueno, como ya mencionó Germán, se murió Milán Kundera esta semana y tenemos varias personas que nos han pedido que hablemos sobre Milán Kundera, entre otros Enrique García Cermé. Si nos estamos comiendo el ño, pues le pido una disculpa. No sé si nos estamos comiendo el ño. Pero hay varias personas que nos han pedido que hablemos naturalmente de este gran escritor. A mí me ha impresionado mucho el fenómeno de Milán Kundera en esta semana, no por su muerte, que eso es normal, es como nacer, sino por el hecho de que ha levantado muchos comentarios, muchísimos. En el Twitter se volvió trending topic durante mucho tiempo. Es muy curioso. Pero eran favorables o desfavorables. No, favorables. Es que la narrativa de Kundera realmente es como una especie de Harry Potter para adultos. Sí, porque yo conozco mucha gente que no es, digamos, del ámbito de las letras, que no es alguien que, digamos, su afición principal es leer literatura y que ha leído a Kundera, ¿no? Luego vino el refuerzo tan fuerte de la película, de la insoportable levedad del ser. Aquí en lo personal yo pienso que por Juliette Binoche, pero son cosas de gusto. Es como lo del tonito. ¿A Kundera no le gustó esa película? Bueno, pero pregúntale por la pura Juliette Binoche. La salvó. Y Danay Day-Lowes, que es un maravilloso actor, ¿no? Sí, sí. Ahora, creo que decir... Nicolás Alvarado dijo unas cosas muy interesantes porque dijo, bueno, la cuestión de la levedad y todo eso... La levedad no es la levedad como ligereza, como la pensaba Italo Calvino, que hablaba de la rapidez, la ligereza, que no fuera algo pesado, un relato, sino la levedad tiene que ver para él con lo que no tiene sentido, la opacidad. Tiene que ver más con una cuestión de opacidad que le quita la complejidad a las cosas. Es decir, el enemigo del planteamiento fundamental de Kundera tal vez sería la simplificación. Y él va por la complejidad. Piensa que todo acto es una paradoja. Ahora, hablando de algo que creo que sí puede ser un poquito un aporte original de mi parte, es acercar el estilo de Kundera a un planteamiento de Mikhail Vahdine, un teórico ruso, que habla de una novela dialógica y una novela monológica. Una novela monológica es aquella en la que un solo mono pone la lógica. Es decir, Tolstoy dice, esto le va a pasar a Ana y va a ir al capítulo, etcétera, y le pasa. Y una novela dialógica es más parecida a la de Dostoyevsky, donde el narrador es una especie de anfitrión a la expectativa de ver qué hacen sus personajes por su modo de ser. Otra cosa que fue muy importante fue lo que resaltó Pepe Gordon, hablando de Kundera, digo porque estuve viendo toda la semana eso, que habla de como el código existencial de cada quien. Si uno ve una novela de Kundera, por ejemplo, La inmortalidad es la que a mí más me gusta, así como El tonito. Aquí la tenemos. Porque sí, aquí anda la inmortalidad. La colección de Pablo Ullosa. En la colección de Pablo, que ahí le pueden hacer una toma para que se vea que están todos los libros. Si le ven que está... Si el lomo está todo planito, quiere decir que no los ha leído. Pero sí, por eso siempre cuando... Está mayugasito. Sí, cuando compren un libro, lleguen y ábranlo para que todos digan, ay, sí lo leyó, sí lo leyó. Porque eso es cosa que se ve hasta con el tacto. Y entonces, él habla, por ejemplo, un personaje tiene cuatro motivaciones. No sé, la hambre, la pereza, lo que sea. Y entonces los personajes se van moviendo de acuerdo a su código, a su estructura existencial. Y entonces, Kundera los va siguiendo. Eso es lo que es muy impresionante. Y es muy impresionante, digamos, que tenga tantos lectores porque también metió un ingrediente que es la reflexión. Hay novelas como en La inmortalidad, donde de plano el narrador, que es Kundera, no el autor, sino el narrador mismo es Kundera, dice, bueno, y aquí les va un ensayito sobre Goethe y va echándose su ensayo sobre Goethe junto con una historia. Es decir, va combinando también géneros. A mí creo que ese tipo de complejidad y de reflexividad de la narrativa es lo que es más importante. Es una especie de boom que hizo él solito, Kundera, con las circunstancias sociológicas y todo lo que ustedes quieran, que la invasión de los soviéticos, lo que quieran. Pero que sí se tiene que soportar en algo, no solamente por ser un autor que tuvo que salir de Checoslovaquia como a escondidas o corriendo, sino por la calidad y la estructura de sus libros. He dicho, compañeros. De hecho, ahora que dices eso, eso también es un dato importante, porque si bien Germán decía que era un lugar olvidado por la Europa occidental, cosa con la que no concuerdo, en realidad sus regímenes políticos fueron un poco los que aislaron esa época. De hecho, Kundera es un ejemplo de ello, porque sus críticas a las formas de gobierno de su propio país y de la Unión Soviética fueron los que le obligaron un poco a salir. Terminó en Francia, esa Europa occidental. Fue un bastante a salir. Y entonces empezó a escribir en francés, que no era su idioma nativo, ni mucho menos, pero sin embargo lo conocemos más por esas obras y Francia le dio la oportunidad de poder escribir, cuando se le había prohibido escribir en su propio país, e incluso de publicar, porque la insoportable levedad del ser creo que ha sido publicada en el siglo XXI en Rusia. Es decir, se tardó mucho en llegar esas obras a los países del este precisamente por esos regímenes políticos. Pero digamos que en Francia, digo, fue alguien siempre muy cuidadoso con su vida privada y con no dar muchas entrevistas, no tener como una vida pública precisamente por eso. Sí, es muy cierto todo lo que dicen. Solamente quería referirme a un par de cosas que me parecen muy, muy actuales. Es un gran crítico de la forma de pensar, digamos, grupal o tribal. Una constante en sus novelas es la crítica justamente a lo que en la inmortalidad llama el homo sentimentalis o en la vida está en otra parte llama la edad lírica, que es este momento donde uno se une al grupo con un gran entusiasmo ciego. Para él fue muy importante cómo ver el entusiasmo de la revolución comunista en Checoslovaquia y lo que, bueno, el régimen de terror que siguió a todo ese entusiasmo. Pero no busca culpables y víctimas, sino que hace que todo sea, como dice Eduardo, muy complejo. Dice que el reino de la novela es el reino de la complejidad. Y justamente creo que eso es lo que lo vuelve importante para nuestra actualidad. Hoy vivimos el reino de la simplicidad, donde todos los mensajes tienen que ser reducidos en un tiempo brevísimo. Él, por ejemplo, obviamente escribe sus obras importantes mucho antes del Facebook y del Twitter y del Internet para todos, etcétera, etcétera. Pero en alguna parte dice, la caída de la civilización no va a ser de un golpe, sino va a ser muy lenta y casi imperceptible. Y cuando todo mundo se vuelva escritor, habremos llegado a la sordera universal. Me parece así que tú, o sea, no sabía que iba a venir el Internet, pero está describiendo un poco eso. Un poco, además, siempre le chocó lo inclasificado. Si quieren ahorita le seguimos más. Bueno. Sí, no, no, no. Nada más iba yo a decir que le chocaron, le incomodaron las clasificaciones y le incomodaron las etiquetas, incluso que le pusieron a él. Bueno, la dichosa palabra de esta noche, recuerden que nosotros proponemos una definición, las primeras personas que nos digan a qué palabra corresponde tendrán prioridad, no la seguridad, sino simplemente prioridad, para llevarse algún ejemplar de los títulos que mostraremos a continuación. La dichosa palabra de esta noche dice lo siguiente. Palabra que antecedida por la preposición de significa de cara contra algo o boca abajo. Uno puede darse o caerse de esta manera. Piénsenlo bien, ¿eh? ¿Qué tenemos? Y tenemos para ustedes en Siglo XXI, editores, este clásico de antropología de Claude Lévi-Strauss, Antropología estructural, grado cero. Un clásico, por supuesto, para todos los antropólogos. Y tenemos también Educar a los topos, un texto publicado por Almadía, de Guillermo Fadanel. De la editorial El Naranjo, que siempre tiene un diseño bastante peculiar e identificativo. De vida y vuelta, de Beatriz Berrocal, esta escritora, que en realidad es enfermera, pero se ha dedicado a escribir desde Zamora, en España, con ilustraciones de Fernanda Castro, que es de Ciudad de México y que ustedes han podido seguir su trabajo publicado en el país, sobre todo. Esta historia de unos amigos de España que viajan a Chipre y se encuentran con un campamento de refugiados sirios. Y, bueno, pues ahí cambia toda su perspectiva, su visión y su realidad a partir de conocer la realidad de otra mucha gente que está inmersa en esa tragedia. El Naranjo y, como siempre, buenísimas historias denunciando. Bueno, a continuación vamos a presentar algunos mensajes institucionales o comerciales. En ese momento recuerden mucho esa frase de Rambó que da título a una novela de Milán Kundera. La vida está en otra parte. Volvemos. Aquí seguimos con ustedes en La Dichosa Palabra. Yo les recomiendo mucho la, en Editorial Ciruela, justamente ese clásico que mencionó Laura al inicio de Murasaki Shikibur, La Historia del Príncipe Jenji en una edición fabulosa de Editorial Ciruela. Bueno, tenemos de ustedes más preguntas. Nos pregunta Roberto C. Galindo los exhorto a que hablen sobre microcuentos, microcuentos, micro... Exhorto podría ser una palabra utilizada en un microcuento justo para llamarla atención. Sí, o en la Cámara de Diputados que sí la pasa exhortando. Estamos exhortados, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por darle respuesta al señor Galindo. Microcuentos es, bueno, muchos piensan que es algo que se está desarrollando ahora con las redes sociales y con esa premisa de escribir breve y corto, pero en realidad hay microcuentos desde... Bueno, hay de Cortázar, hay de Borges, hay de un montón de grandes que han hecho fragmentos, no son fragmentos de obras, sino que son obras unitarias en sí muy cortas. Es decir, aquí es la brevedad llevada al extremo, siempre tiene que ser en prosa, no se usan en poesía porque no son haikus, no son aforismos, son historias que tienen tal cual un personaje, un tiempo y un lugar, pues una geografía. Lo que pasa es que al ser muy breves, algunos establecen como ciertos criterios de que van desde cinco a doscientas palabras. Bueno, a mí me parece eso una exageración porque ni siquiera depende de la extensión de las propias palabras. ¿Y sería lo mismo un microcuento que un relato breve, o brevísimo? Sí, de hecho, hay muchas maneras porque hay minificciones, hay nanocuentos, incluso los llaman. Nanocuentos. Sí, hay una serie... Pero no son los que cuentan las nanas. No. Los nanos. Los nanos. Los nanos. Hay nanas y nanos. Que como hay menos, pues tiene más relevancia y más, llama más la atención. En realidad, creo que sí tienen una serie de características y es que usan mucho las referencias. Si, por ejemplo, uno pone en un microcuento un personaje del que ya sabemos características, se ahorra su montón de descripción. Entonces, no hay descripciones. Ahí directamente van ni hay presentaciones, van a la acción. Lo que sí es que suelen tener un final bastante... Hay uno de... Ahora mismo no sé de quién es. De Hemingway, por ejemplo, que dice se venden zapatos de bebé, nunca usados. Esa es una de las que siempre ponen un poco como referencia. Pero es bonito. A ver, pensémoslo. Se venden zapatos de bebé nunca usados. Entonces, ahí siempre hay una duda de por qué no se usaron. ¿Qué le pasó al bebé? ¿O qué hicieron con esos zapatos? Se perdieron, el bebé murió, no le quedaban. Es decir, siempre provocan una... No sé, no sé si es una inquietud o una incomodidad, pero sí hacen que uno se quede pensando en la cantidad de interpretaciones que podría tener. Todos conocemos el del dinosaurio de Monterroso, él cuando despertó el dinosaurio todavía seguía ahí, que podía ser como ¿qué tiene eso que ver? ¿Y cómo ha sido utilizado para tantas cosas llevadas al extremo algo tan pequeño? Pero hay una, por ejemplo, que se llama Amenazas, que es como te devoraré, le dijo la pantera. Dice... No me acuerdo exactamente cómo es, como de te vas a arrepentir, dijo la espada. Entonces, es como un diálogo. Se utilizan muchos diálogos. En el emigrante, por ejemplo, que es de Lomelí, ese es mexicano, que dice, ¿olvida usted algo? Ojalá. Claro, muchas veces el propio título te da mucha información. Ese, ¿olvida usted algo? Ojalá. ¿No sería lo mismo? ¿Cómo se lleva? Ah, el título es... El emigrante. Entonces, imagínate a un emigrante preguntarle si olvida usted algo. No sé, me imaginó cuando pasa una frontera, cuando está dejando su país. Y el otro dice, ojalá. ¿Por qué? Porque hay mucho de nostalgia, hay mucho de... No sé si de arrepentimiento, pero sí de incertidumbre, de miedo, de por qué estoy haciendo esto, cómo me irá, llegaré a donde quiero llegar. Y ese ojalá, pues evoca muchas cosas. Y creo que esa es la magia del microcuento, que a veces está muy castigado, porque parece que es nada más como cosas que se hacen en Twitter y que parecen que son más flojeras de los autores. Pero hay una antología de microcuentos publicada por Letras Hispana, hispánicas, perdón, que abarca desde 1906, o sea, ya tiene su ratote, hasta 2011 y son como setenta y tantos microrelatos que están además analizados, porque hay una cantidad de cosas, ¿no? O sea, que son como setenta y tantas páginas o menos. depende de la reflexión. La reflexión a veces es mucho más larga que el propio microcuento, ¿no? Porque hay uno que es como el diario del primer año de una viuda. Y tú dices, mi primer año sobreviví, ¿no? O sea, como que eso te da a entender que una viuda en realidad en su primer año la pasa fatal porque por lo que sea, por lo que todos sabemos, pero realmente es muy condensado y muy impactante porque te dice en muy pocas palabras que eso es un poco lo que deja a la imaginación, deja jugar, juega mucho, hay mucha ironía, hay mucho humor, hay uno de sea breve, por favor, es una, también son antologías hechas por Clara, no me acuerdo ahora de su apellido, Domínguez, que está hecha en Páginas de Espuma, que es una gran editorial y esa tiene el uno y el dos. Páginas de Espuma se especializa en cuento, ¿no? Sí, pero este son microcuentos y es una antología de más de 300 cada uno y son fabulosos, son fabulosos porque lo que hace es un poco demostrar cómo eso que no se considera un género, algunos dicen que sí, pero en realidad tienen un género propio, casi siempre es en prosa, no me imagino una poesía porque la poesía en sí. Bueno, también creo que sería posible hacer un pequeño relato en verso. Sí, pero serían más jaikus. Laura, en la colección popular del Fondo de Cultura Económica está el famosísimo libro de Edmundo Baladez, el libro de la imaginación, que probablemente algunos, alguien me dirá que algunos a lo mejor no son microcuentos, pero muchos sí son microcuentos. Tú has leído muchos aquí en este programa. Es que yo creo que no tienen una definición tal cual. Digamos que ahora las redes sociales como tienen esta extensión limitada parece que es todo lo que quepa en 140 caracteres que harás son 280, pero por ejemplo Alberto Chimal, que es un gran, gran, gran microcuentista mexicano, tiene uno que además yo me acuerdo perfectamente porque se lo escuché en Tepic en uno de esos festivales de letras que organizaba Lorena Hernández, se llama El Álbum o Álbum, creo que era. Y era maravilloso porque decía, tampoco me sé el orden, pero era la cara de su madre, su primer año, su primer kinder, la cara de su amiga cuando le desfiguró el labio, su primer psiquiatra. Entonces, iba dando así como datos de una niña que ves que es conflictiva, que tiene una vida difícil y que él lo que está haciendo es poner pies de fotos a un álbum. Ese álbum es el que te da esa clave de lo que está haciendo es de escribir fotos y esas fotos lo que te da a entender es que toda su vida fue un horror porque te pone otra vez, la cara de su madre, el brazo roto de su mejor amiga, la foto del primer director que le echó de la escuela, su segundo psiquiatra, su tercer psiquiatra, la cara de su madre, el ojo roto de su madre. Te da una serie de cosas que van creciendo que es horrible pero va aumentando el interés y la atracción de ver qué va a pasar con esa criatura porque luego la primera comentarista de televisión que habló de ella entonces dices fue tan impresionante lo que hizo malo que llegó a hacer noticia en la televisión entonces siento que tiene un impacto y que tiene una razón de ser que genera honor es maravilloso. Bueno, tú primero y luego yo solamente quiero decir uno pero yo también quisiera decir uno a ver si se acuerdan hay uno de Valadez por cierto que dice señora ya leyó el cuento de Monterroso dice bueno lo estoy leyendo ya lo convence tú Germán pero bueno yo quería decir que Violeta Rojo publicó un manual para reconocer micro cuentos o micro ficciones no me acuerdo el título completo en la UAM y también Lauro Zavala ha teorizado mucho sobre eso es decir si se puede teorizar que es un cuento y tiene sus formatos no es exactamente como un meme no es tampoco como un Twitter ingenioso no es un aforismo entonces si se puede delimitar eso ya que todos van a ponerse ejemplos yo pongo uno había una vez un colorín colorado Cantán Ana María Schwa que es Argentina tiene una antología buena y tiene una definición de micro relato que es muy buena que dice el micro relato colinda al norte con el poema en prosa al este con el aforismo al oeste con el chiste no me sé el orden pero es así está bonito uno se llama la bella durmiente y el príncipe que hace referencia inmediatamente a pensamos la bella durmiente y el príncipe dice estaba la bella durmiente y despierta pero escucha al príncipe y deja los ojos cerrados aunque no está dormida porque sabe que un hombre no se acerca a una mujer con los ojos abiertos el que yo recuerdo es uno de un libro de Borges y de hoy Casares donde hay montones de relatos que probablemente escribieron ellos sobre todo Borges pero que adjudican a otras personas en el libro que se llama relatos breves y extraordinarios y dice esto si mal no recuerdo el poeta hindú Tul Siddhas compuso la gesta de Janumán y su ejército de monos años después el rey encarceló al poeta en una torre de piedra el poeta se puso a meditar y de su meditación surgió Janumán con su ejército de monos y tomaron conquistaron la ciudad e irrumpieron en la torre y lo liberaron es un cuento que a mí me gusta contar porque si estoy convencido de que hay cuentos que liberan y hay cuentos que encierran muy bien pues vamos a a nuestra dichosa palabra del día de hoy palabra que antecedida por la preposición de significa de cara contra algo o boca abajo uno puede darse o caerse de esta manera y tenemos tenemos un libro que creo que es una muy afortunada reunión de textos de crónicas crónica del puerto de Veracruz está publicado por ERA y unas son de José Emilio Pacheco y otras son de Fernando Benítez que era realmente un buenísimo escritor con una prosa magnífica que padre tenemos libros de premio Nobel y este fue polémico como no el 2016 Bob Dylan más conocido también como Robert Allen Simemann pues ganó el premio Nobel y realmente es que escribe muy bien y dice cosas muy buenas esto que pareciera un poema escrito pero que la música no es un poema en realidad este es su primer libro publicado desde 2004 tenía un buen rato sin publicar y aquí lo que hace es un recuento de todo lo que ha aprendido en su carrera musical con 60 ensayos en los que un poco repasa canciones ajenas y habla pues de las rimas fáciles de cuando una sílaba está bien puesta o mal puesta y puede llevar al traste toda una canción y hay mucho humor hay mucha profundidad y hay sobre todo mucha música Bob Dylan que además pues tiene en su haber creo que 39 álbumes y más de 100 millones de copias vendidas sabe muy bien lo que es escribir en la música y sobre música así que este que es una cortesía de aquí no lo pone pero ahora mismo ahorita te digo de editorial Océano Océano una chulada de libro y a propósito del Océano y de la ilustración que trae este libro en su portada también tenemos ejemplares de los hilos de la memoria esbozos sobre tradición clásica compilado y editado por David García Pérez una reunión de ensayos muy interesantes no solo sobre el mundo clásico sino sobre sus relaciones con la literatura y el mundo contemporáneo hortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México y tenemos ya algunas respuestas para ustedes de la pregunta en redes en qué país respuestas votos se habla si votos votos perdón en qué país se habla el español cuya sonoridad te gusta más cuatro votos para Argentina seis para el español de Uruguay ocho para España catorce para Chile veintiséis para Colombia y quién sabe por qué treinta y cuatro para México quién sabe regresamos en unos minutos gracias el concepto de la ciudad de los libros nace en 2010 en Ciudadela y forma parte de la última remodelación que se hizo en este lugar por ejemplo si tú ves la ciudadela desde fuera pues es un edificio antiguo es un edificio del siglo XVII pero por dentro es mucho más moderna que muchas otras bibliotecas como por ejemplo la Vasconcelos que también dirijo el eje central digamos la médula espinal de este concepto era traer bibliotecas de grandes coleccionistas y de grandes pensadores estos libros tienen que permanecer como sus coleccionistas originales lo quisieron hacer y lo que nos hemos dado cuenta de este tipo de cosas a 13 años de que están ahí es que están sobreviviendo algunos libros que ya no están en ningún otro lado no es nada más el asunto de conocer a José Luis Martínez o a Carlos Monsiváis no es nada más de enterarte de qué lecturas tenían sino que al final de cuentas cada una de estas bibliotecas se te convierte en una especie de fondo reservado que va a ir avanzando conforme el tiempo avance desde la arquitectura hasta el ordenamiento de los libros es un proceso que incluye a bibliotecarios a arquitectos e incluso un poco a las personas que están aquí cada uno de los bibliotecarios que están en las bibliotecas personales son curadores y saben exactamente dónde están cada uno de ellos nosotros tenemos muchísimas actividades culturales en Ciudadela teatro presentaciones de libro exposiciones cine y muchos eventos para niños tenemos una sala para personas ciegas y débiles visuales es probablemente una de las salas únicas en América Latina en la parte de arriba tú puedes ver cabinas que se cierran una vez que tú cierras la puerta se cierran herméticamente como un estudio de grabación en la parte exterior de esta sala tienes un sitio que se llama el patio del jardín de los aromas las personas se sientan ahí y a veces nada más a charlar entonces muchas veces la biblioteca también ha terminado de mudar en eso sí insisto sigue siendo un sitio para leer los libros son fundamentales aprovecho para mandarles un saludo a mis amigos de la dichosa palabra para invitarlos a todos aquí a Ciudadela a la biblioteca de México nos pueden seguir en nuestras redes sobre todo las más efectivas son Facebook y ahí pueden irse enterando de todas las programaciones que tenemos y de cualquier manera aunque no tengamos programaciones es un espacio abierto para todo el público así que vengan todos muy bienvenidos bueno pues aquí regresamos y nos ven así muy frescos y muy animosos es por dos cosas porque Pablo nos dijo durante el corte ánimo y eso siempre nos anima y otra que nos fuimos echar un regaderazo y unas botanas y entonces ya venimos otra vez tenemos una pregunta que nos la hace voy a leer el nombre primero Josóf Andróz Serenet Esderol así firma así firma pues bueno cada quien ya ves que hay gente para todo iguales son sus padres no él el sí bueno yo no lo eliges bueno a menos que lo elijas claro bueno yo no estoy criticando ningún nombre yo tampoco saludos a todos los que yo tampoco y nos pide hablar sobre las diferencias y es creo que muy buena pregunta porque es este sobre esoterismo ocultismo y misticismo así este porque mucha gente yo entre ellos también confundo a algunos de estos al menos dos esoterismo ocultismo y misticismo si quieres contestarlas en ese orden o en el que tú quieras pero eso es tuyo es tu campo bueno yo primero quisiera decir esas dichosas palabras esas tres dichosas palabras pues que sobre todo a partir del siglo XIX se vulgarizó el uso diríamos al habla popular de las tres palabras y de alguna manera pues se alejó un poco del sentido que hoy se le da en la sociología de las religiones un poco diríamos ya Emil Durkheim Max Weber el mismo Marx el mismo Freud podríamos decir que utilizaron la palabra esotérico y todavía hoy por supuesto se usa mucho separar y diferenciar en religión de que todo todo fenómeno religioso tiene un lado un lado exotérico y un lado esotérico que de alguna manera desde Luciano de Samosata estamos hablando del siglo II ya existen las dos palabras como opuestas como opuestas semánticamente como opuestas podríamos decir que la palabra ocultismo es una palabra acuñada en el siglo XIX en Francia o sea Elifaz Levi es el que la acuñó en el siglo XIX la palabra ocultismo y que de ahí deriva más o menos el sentido que se le ha ido dando ocultismo en cambio la palabra esotérico es una palabra pues que desde Aulogelio desde el siglo II de nuestra era empieza a tener más o menos el sentido y ya estaba acuñada la palabra por supuesto la palabra es de origen griego esotéricos y luego los latinos la tomaron tal cual el mismo Aulogelio tomó la palabra tal cual para no andarnos con muchas vueltas yo diría primero que misticismo que está más fácil no misticismo pues se refiere a toda toda referencia en todas las prácticas religiosas del mundo y en todas las religiones primitivas y diríamos modernas de una experiencia una experiencia en que te fundes ves de alguna manera intuyes el absoluto o sea trasciendes tu punto en el tiempo y en el espacio tu punto de vista particular tu conciencia particular y supuestamente tienes una experiencia más allá de lo temporal más allá de lo espacial del absoluto llámese como se quiera llamar lo divino lo absoluto lo sagrado lo espiritual el espíritu o lo que sea lo fumado tenemos digamos en el cristianismo muchísimos ejemplos de grandes místicos como Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz por mencionar dos poetas por mencionar dos poetas porque muchos místicos no escribieron poesía no o muchos místicos la mayoría ni siquiera escribieron o ni siquiera se supone que eran místicos nada más y podemos decir que los místicos existen en todas las religiones los místicos o sea que hablan de esa experiencia de contacto con el absoluto ok ahora si nos vamos a esoterismo y ocultismo podríamos decir que al día de hoy parte de la confusión viene que los ocultistas ahorita lo aclaramos que los ocultistas dicen que ocultismo y esoterismo son sinónimos los ocultistas pero algo están ocultando algo están ocultando pero los esoteristas y un poco la sociología de la religión y los teóricos de la religión dicen que realmente son dos conceptos que se pueden separar que no se pueden separar entonces decíamos los ocultistas son más recientes y la historia misma diríamos del ocultismo y del esoterismo en la historia de las religiones se separa y podríamos decir que el esoterismo es el diríamos el el centro el centro el objetivo del esoterismo tiene que ver con lo lo espiritual con algo muy elevado en cambio el ocultismo tiene diríamos como centro lo psíquico lo psíquico ocultismo no tiene mucho que ver más digamos que los esotéricos con brujos y hechizos y todo eso bueno exactamente el ocultismo tiene una finalidad más práctica una finalidad más práctica bueno más por así llamarla es como una partera empírica no digamos a lo que voy es que el ocultismo los ocultistas de Elifaz Levy Papus este bueno el mismo Víctor Hugo este Alejandro Dumas que se metieron Madame Blavats que en ese rollo de los ocultistas digamos trataban de manipular fuerzas ocultas no fuerzas desconocidas un poco lo que lo que los parapsicólogos luego luego trataron de estudiar y partieron de una manipulación y un uso práctico pues digamos para obtener un beneficio haz de cuenta Madero Madero que oía voces era un ocultista era un ocultista era un ocultista era un ocultista y le dictaban las voces digamos los mediums y toda la en cambio un esotérico un esoterista digamos tiene un fin ideal no tiene un objetivo ideal y un esotérico pues persigue conocer comprender entender darse una idea ¿no? de de lo más elevado y lo más complejo que hay en el universo el primero que utilizó la palabra fue Aristóteles sí está bien pero bueno yo no quiero criticar nada de eso porque cada vez que lo criticas es como meterte con la religión te llueve en palos así que voy a hacer una serie de preguntas muy breves ahorita nos vamos al siguiente no a ver tenemos que ir a la dichosa así que breves por favor es que lo que yo digo es que el mundo editorial está lleno de libros de esoterismo y de ocultismo por ejemplo y hablamos hasta en la tele de esoterismo y de ocultismo no estamos justamente derrotando el propósito principal de esto o sea publicar un libro es hacerlo público es justamente lo contrario de hacerlo esotérico de ocultarlo de callarlo nada más es una pregunta si no hay como una derrota ahí inicial al abordar estos temas ¿no? es bueno es que lo que sucede es que la palabra esotérico fue utilizada por Aristóteles y los seguidores de Aristóteles en el sentido que no tenía que ver con el sentido actual de esoterismo en la persecución espiritual sino tenía el sentido de que lo esotérico era lo que se hablaba íntimamente a una élite de estudiantes de alumnos y en cambio lo esotérico era lo que se lo que se le hablaba todo voy a decir la dichosa definición y luego si quieren le añadimos cosas esotéricamente hablando ahí les va palabra que antecedida por la preposición de significa de cara contra algo o boca abajo o boca cabeza uno puede darse o caerse de esta manera yo antes de presentar mi libro quiero decir que no dije nunca el título de este que era filosofía de la canción moderna que es de anagrama es la editorial pero ahora les tengo otro libro hoy me han tocado unos libros estupendos hijos de la fábula recuerdan patria seguramente sí porque fue todo un fenómeno de la literatura española Fernando Aramburu este vasco vuelve a publicar con tus sketchs y en este caso sigue con el país vasco y en este caso vuelve a hablar de ETA y de este gran tema temazo porque si es ficción pero podría ser perfectamente una situación real dos jóvenes que se van a Francia a una de estas granjas en las que se empezaban a ocultar y empezaban a adiestrar en el terrorismo y justo pasa que es el cese de las armas de ETA que pasa con esos muchachos que tenían estas ilusiones y estas ansias de aprender de esta banda terrorista pues que pasa con ellos mucha crítica mucho humor curiosamente mucha ironía y sobre todo esta gran prosa que es de Fernando Aramburu que si les gustó patria este también les va a encantar así que seguimos con el país vasco hijos de la fábula por cierto la serie basada en Patria también es muy buena muy buena muy buena y tenemos ahora un libro de alguien que también tiene una gran relación con el cine y el medio audiovisual Guillermo Arriaga nos presenta su más reciente obra Extrañas no me resisto a leer el epígrafe el primero de los epígrafes de esta obra quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo y si durante largo tiempo miras un abismo el abismo también mirará dentro de ti palabras de Federico Nietzsche en este novelón de Guillermo Arriaga que nos llega por cortesía de Penguin Random House que seguramente será un libro que será un superventas como suele decirse una portada fabulosa padre de la portada y hablando de monstruos hablando de monstruos tenemos aquí para ustedes los otros y nuestros monstruos acercamientos a la literatura fantástica son una serie de ensayos los coordinadores son Cecilia Colón Hernández y José Flores Flores es de la Universidad Autónoma Metropolitana Azca Pozalco se ven fabulosos los artículos para ustedes bueno pues nosotros vamos a dejar de ser exotéricos con ustedes y vamos a exoterizarnos tantito ahorita venimos unos minutitos aquí estamos bien este prendidísimos en el corte como no porque pues aquí se dice muchas cosas durante los cortes y ustedes nos ven aquí todos tranquilos pero bien como nos ponemos es que son nuestros comentarios esotéricos vamos a hacer públicos ahora nada más algunos lo que pueden ustedes escuchar para que nos digan este aquí hay una de Federico Escobar que nos pide hablar de la palabra antonomasia antonomasia por antonomasia pues ha llegado varias veces es una figura retórica la palabra pues nos viene de latín tal cual calcada y también del griego antonomasia prácticamente la misma palabra y bueno pues es una figura retórica que esencialmente consiste en sustituir el nombre propio de alguien por una palabra o una frase que de alguna manera resume su esencia o destaca algo particular o especial de esa o sea que no es un apodo bueno es un apodo si tiene que ver está muy relacionado apodo viene de perdón que lo diga pero de la palabra putare como computar y tiene que ver también con esta con esta evaluación que se hace de alguien y por de esa evaluación viene pues que surge el apodo porque tiene una relación con esa persona todas estas son digamos relaciones de significado asociaciones semánticas que vas haciendo unas con otras y claro para los para los retóricos y los lingüistas puede ser muy interesante determinar y se pelean si es un tipo de metonimia un tipo de sinécto que si se relaciona que tanto con el apodo o no etcétera pero vaya en la calle eso exotéricamente podemos decir que pues es simplemente esa sustitución no sé por ejemplo en lugar de de repetir la palabra atila en un escrito puedes ya referirte al azote de dios o en ciertos contextos estás hablando de aristóteles y de pronto ya no lo mencionas y simplemente dices el estajirita en ciertos contextos al decir el estajirita se entiende que uno se refiere a aristóteles o a veces incluso el filósofo si estás hablando de filosofía escolática etcétera pues el filósofo sería aristóteles tiene que ver con esa característica que más destaca no sé por ejemplo en América Latina decimos el libertador refiriéndonos obviamente a Simón Bolívar todo mundo entiende esa relación que insisto es una relación de significado más allá de que creas que lo hizo bien o mal Simón Bolívar o el flaco de oro para referirnos a Agustín Lara ¿no? pues ¿quién es el flaco de oro? pues Agustín Lara ya tiene que ver con lo físico o sea como que hay desde su sí puede ser cualquier cosa es decir cualquier relación de significado de lo que sea puede ser su aspecto porque destaca en algo de alguna cierta forma y efectivamente el galeno ¿no? el galeno el galeno el galeno es un hombre propio pero galeno se usa ya como sinónimo del médico y a veces pues puede ser terrible ¿no? el mocha orejas pues sí es un apodo pero también de alguna manera es una antonomasia terrible pero finalmente o el caudillo por Franco ¿no? o el faraón de Texcoco ¿no? en el ámbito de los toros ¿no? sí, sí, sí el sordo de Bon ¿no? el sordo refiriéndose a Beethoven que se me hace horrible pero bueno así muchas veces lo pone ¿no? pero tiene que ser siempre cosas que el resto del mundo ubique como una característica es que si no pierde su efectividad o sea, si yo hablo del sordo de Bon y las demás personas no tienen ni idea ni de quién era Beethoven pues obviamente pierde su efectividad pero no deja para cierto público y ciertas personas de tener esa relación y de comprensión ¿y cuando dices por antonomasia que digamos que es su uso más frecuente? en español es que en el español de México es más creo que el diccionario de la lengua española el de la academia creo que no lo recoge así pero en español significa simplemente por excelencia por antonomasia es decir por excelencia es como el más definitorio y tiene que ver con el nombre cuando ya usas como el apodo tú no dices es un mocha orejas exacto sino que mocha orejas es un sinónimo de un tipo de delincuente por ejemplo por eso por ejemplo no pues este cuate es un Quijote exacto es decir la particularidad de Don Quijote expresa una serie de valores generales que comparte o es un Demóstenes porque se supone que Demóstenes aunque nadie lo oyó ni está grabado era muy buen orador muy buen orador era muy buen orador recuerdo una última que la última vez que platiqué con mi suegra que en paz descanse hablaba de ser todo un Pitágoras por referirse a alguien que hace muy buenas operaciones matemáticas ahí está una una antonomasia una sinéctoca que es una figura retórica es es la relación entre el todo y las partes y entonces cuando es generalizante por ejemplo sacó el acero pues no sacó altos hornos de México sacó la espada sacó el acero es en vez de decir la espada se generaliza hay un ámbito más general que es el material y entonces habla de sacar el acero cuando alguien una niña tiene 15 primaveras no quiere decir que tenga 15 primaveras porque pudo haber nacido en diciembre sería sinéctrica por ejemplo cuando Homero dice la espada se humedeció no no ok no porque ahí es literalmente la espada se humedeció cuando dice bueno y la que se murió la purpúrea muerte lo tomó bla 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 es una metáfora ¿no? sí a ver ahorita hablando del acero también el hombre de acero es muy famosa para Superman pero en el mundo de la unión soviética eres tal en el hombre de acero por eso te decía yo que tenía que haber como un criterio comunitario en el contexto de la masonería nada más dicen el arquitecto para referirse y sirve para a Dios claro el arquitecto es Dios y sirve para críticas porque luego hay apodos otra vez volviendo a los apodos que se hacen más famosos por una crítica que se le hace a alguien y a lo mejor no es su cualidad más esencial más que crítica a veces es una ironía ¿no? por ejemplo yo me acuerdo que a veces se referían a Octavio Paz digamos irónicamente como el bardo ¿el cómo? el bardo que muchas veces lo usaban como con ironía no con respeto ni refiriéndose a su no era por excelencia sino con ironía podías referirte así depende incluso de la entonación con que lo dices solamente muy brevemente si tenemos tiempo las raíces vienen de anti obviamente pero anti no solamente significa en contra sino en lugar de y Aristóteles por ejemplo y Tucides lo usaban simplemente la antonomasia era cuando usas un nombre en lugar de ¿no? el sustituto claro la sustitución gran tema ese por supuesto pero nuestro gran tema de cada sábado es que nos tenemos que despedir por lo menos acercándose las nueve de la noche y les tenemos que dar una serie de pues de respuestas que ustedes estarán esperando o no no sé y la votación la votación se puso buena y además hay una cantidad de números y de países que voy a ver cómo empiezo en qué país se habla el español cuya sonoridad te gusta más te gusta allá cada quien lo que puso y por qué pero mira empiezo de abajo arriba entonces con tres puntos Ecuador con cuatro Venezuela y Bolivia con cinco República Dominicana con seis Cuba lo que pasa es que hay algunos que no son tan reconocibles en las islas se usa hasta parecido entre Cuba y Mallorca por ejemplo hay un acento muy parecido en las Perú y Costa Rica tienen ocho votaciones y luego vienen los chonchos que son Uruguay con once España con dieciocho Argentina con veinte Chile con cuarenta y dos el Chile me gusta mucho bueno todos me gustan sesenta y siete Colombia que siempre se ha dicho pero ahora agárrense mexicanos al grito de guerra tendríamos que haber dicho en México de qué región porque hablar del mexicano es este muy muy amplio no no hablan igual implica todas las regiones ciento doce votos ganó por mayoría aplastante México y eso que no lo hicimos en septiembre en mes de la patria si no hubieran sido todavía hubiera arrasado más en qué momento el español te gustó más la sonoridad de cómo suena imagínense que si hay maneras de utilizar el lenguaje a mí no hay ninguna sonoridad en ninguna parte del mundo que me disguste en todo el español que he escuchado de cualquier parte me gusta hasta el español hablado por extranjeros mal me gusta pues tiene tiene ver las diferencias es padrísimo palabra que antecedida por la preposición de significa de cara contra algo o boca abajo uno puede darse o caerse de esta manera no se vayan de bruces esta noche por favor quédense dichosos toda la noche nosotros aquí queremos agradecer hoy la presencia de los alumnos de la carrera de diseño en comunicación visual de la universidad justo sierra que nos acompañan hoy o por lo menos una parte de quiero suponer no sé si alguna cámara les va a enfocar pero ustedes digan hola aunque sea porque nos tenemos que ir Germán, Eduardo, Pablo buenas noches gracias por acompañarnos casa bonita noche de sábado feliz domingo nos vemos el sábado nos vemos el sábado nos vemos el sábado nos vemos el sábado nos vemos el sábado